En las pruebas más difíciles nos hacemos más fuertes Ángel o demonio depende cuando me encuentres Una confusión, una adicción, una mala decisión Una lección, en las pruebas más difíciles nos hacemos más fuertes Ángel o demonio depende cuando me encuentres Una confusión, una adicción, una mala decisión Una lección, increíble tan real, bueno quién son pa' juzgarme Intenté adaptarme pero soy anarquista antisistema Un desmadre con aires de rebeldía A veces me distinguía y otras perdía Tenía grandes sueños entre pesadillas en vida Por una adicción que me carcomía O que me carcome justo cuando creí dejarla vuelve Mi voluntad fácil muere cuando nada cambia Y todo corre en contra Debí ser más fuerte pero mi motivación No siempre donde mismo se encuentra Busco una puerta de salido De entrada una guarida Solo que sea lejos de esa historia que a veces no creo yo Debe interpretar Quiero recuperar mi vida Esa que tenía hace unos años Viejos amigos se fueron Y encontré hermanos en la calle Siempre me sentía más en mi hogar que en casa Y aún aquí estamos como desde que tengo memoria Dándole sentido a mi vida Escribiéndola en poesía callejera O así es como hoy quisiera llamarla Inventé miles de maneras de hacerla A veces pensaba que jamás llegaría a tu oído Y sé que he cumplido mi meta de niño Pero un cierto odio es hacia mí mismo Mis enemigos se esconden o se rindieron Yo me odio por no poder llenar la imagen mía Que tiene el mundo Suena tan grande Es tan profundo Lo imagino en mis hombros Y duele tanto Cuando caigo siempre me levanto Pero de tanto y tanto me estoy haciendo viejo Veo mi reflejo y ya sé de macro Prefiero buscarme dentro de escenarios Y uno por momentos solo soy humano Días como hoy solo veo Un negro vacío Con un enorme y absurdo ego Bizarro, insano, alardeando No lo puedo matar Al lado un pequeño feto agonizando El cual es mi autoestima Por andar drogado Ni puedo llorar El tiempo cada vez me consume a mí Ya no te entiendo yo Por favor, señor Dios Dame una razón Para saber qué piensas tú Perdí al amor de mi vida Porque ella no me entendía Ese día En la noche platicando con mi sobrino Páye güey Incluso con mi hijo Israel Lo que me estaba pasando en mí Les comentaba que todos los problemas Que se me estaban juntándome Ya no podía más con esto Se me salieron las lágrimas De tanto dolor Que traía yo En el pecho En cuestión de segundos Mi brazo se me empezó a torcer Mi quejada a intrincar Por más que la disimule Para que ellos no se preocuparan por mí Mi sobrino me preguntó Tío, ¿estás bien? Y me va a ir Me sordie Y seguimos con la charla Pero por dentro Me estaba cargando la chingada Tuve que tomar una decisión Era por mi bien O si no me iba a ir al panteón De tantos corajes que hacía yo Tuve que alejarme de la mujer Que siempre ha estado a mi lado Porque ella no me creía Todo lo que estaba haciendo Pero la culpa la tengo yo Por andar echando varias mentiras Por eso el día de hoy Me hablo al chilote Porque después se te cae el mundo encima Y ya no sé qué hacer con este dolor Que me estoy muriendo Ya, ya, ya... Gambino Record 2021 Con Sunne sin fin, sin fin, sin fin Ahí nos vemos después En las pruebas más difíciles nos hacemos más fuertes Ángel o demonio depende cuando me encuentres Una confusión, una adicción, una mala decisión Una lección, en las pruebas más difíciles nos hacemos más fuertes Ángel o demonio depende cuando me encuentres Una confusión, una adicción, una mala decisión Una lección